¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este primer video de martes, análisis inmediato a lo sucedido en Japón donde ganaron Robeisi Ramírez y Naoya Inoue tal como se esperaba y cumpliendo los dos exactamente los pronósticos. Naoya Inoue ganó allí en el octavo episodio por knockout, un knockout que llegó por la vía de destrucción tal como les habíamos pronosticado y lo mismo sucedió con un Robeisi Ramírez que pudo ganar más temprano. Yo creo que lo dejó vivir al japonés un tiempo y allí en el quinto episodio lo liquidó y pudo haberlo hecho antes, reiteramos porque demostró tener mucha mayor calidad, había una diferencia abismal entre uno y otro en términos de talento boxístico en términos de herramientas, en términos de velocidad, fue mucho Ramírez para muy poco de un japonés que uno se pregunta cómo puede estar clasificado para una pelea de título digamos ante una figura con la calidad, con los talentos, con los instrumentos boxísticos esa versatilidad que tiene un hombre que va destinado a ser, como lo habíamos comentado en un video anterior la cara del nuevo boxeo cubano. Pero ya les voy a hablar en este video de eso porque lo más importante que sucedió fue la victoria haciendo historia de una Oye Inoue que yo creo que a esta altura los detractores deberían bajar a tierra y entender sin costuras que estamos en este momento ante el mejor boxeador del planeta. Enfrentó al rival más difícil, a un hombre que llegó rodeado de no sólo cargando un invicto y con peleas ante rivales de primer nivel, sino que llegó con mayor tamaño, con mucha velocidad en su golpeo con mucha inteligencia boxística y que se suponía tenía las herramientas para darle una pelea e incluso vencer a Naoya Inoue en caso de que cumpliera lo que él ha hecho en peleas anteriores. No sucedió nada de eso evidentemente, Naoya Inoue controló la pelea hasta el final. Lo lastimó temprano allí en los primeros episodios, algo que les habíamos comentado en las previas que debía suceder para que la pelea terminara dentro de lo que habíamos pronosticado allí inmediatamente después de la mitad por destrucción, por knockout técnico porque no había otra manera que terminara ante un hombre que se suponía le iba a aguantar la mano al japonés. Naoya Inoue lo lastimó temprano, allí en el primero o en el segundo episodio ya estaba sangrando y ya le había sentido la mano. Por más, inclusive aquí les coloco una captura de pantalla de lo que fue antes de la pelea, el vendaje hubo un control estricto y creo que hubo un cambio en las vendas, en el habitual vendaje de Naoya hubo un cambio por exigencia de la otra esquina que al final lo aceptó la esquina del japonés y eso no tuvo ningún tipo de peso a la hora de medir el poder en la mano de Naoya Inoue. Quizás en otras circunstancias pudo noquear más temprano, quizás hizo alguna diferencia, pero no demostró que le cambiara la pegada a Naoya Inoue, que lo lastimó cuando debió lastimarlo realmente una derecha demoledora en el octavo y allí terminó la pelea. Pero temprano fue un proceso de menos a más, de irlo destruyendo poco a poco, de no arriesgar y de arriesgar en los momentos exactos. Apostó, como en todas sus peleas, a la efectividad y sobre todo a la precisión y fundamentalmente la velocidad con el jab, ese jab que él tiene dos opciones estratégicas en cada una de sus peleas, o bien golpea, retrocede sin irse y espera que el rival reaccione para golpearlo en retroceso, algo que hizo en más de una oportunidad y es una maniobra que desconcierta a sus rivales. Porque se supone que todo hombre agresivo, que todo hombre que pone presión y que está enojado, como estaba Naoya Inoue, reiteradamente iba a trabajar encima de su rival, incluso con ansiedad, soltando muchos bombazos y dándole las opciones del contragolpe, del trabajo desde ángulos, que era el plan de Stephen Fulton. Pero no, Naoya Inoue normalmente lo que hizo fue entrar, golpear, salir, pero sin irse. Quedarse allí en la segunda distancia, jalando a su rival para golpearlo en retroceso. En más de una oportunidad lo fue lastimando de esa manera, lo fue demoliendo poco a poco, allí minúsculamente, y al mismo tiempo hubo momentos en los cuales él lanzaba el jab, que no es un jab, es prácticamente un verdadero martillo, y caminaba detrás del jab para colocar un doble golpe de derecha, un derechazo, digamos, multiplicado muchas veces por el poder que tiene en la mano. Golpeaba afuera, muchas veces golpeaba al aire, pero lo fue lastimando y lo fue destruyendo poco a poco, que ese era el plan. Golpeó abajo, golpeó arriba, golpeó arriba, golpeó abajo, de repente hacía combinaciones de tres golpes que nunca impactaban en el mismo lugar. Arriba con la derecha, con la izquierda, golpeaba abajo y volvía a replicarle la derecha, pero por afuera. Tras esa secuencia retrocedía y esperaba ver qué iba a hacer un hombre como Stephen Fulton, que inclusive se animó, lo fue a buscar muchas veces, pero sin el necesario criterio ofensivo, porque en realidad él no es un agresor y le carece de pegada. Así todo, en el séptimo asalto, le llegó con un golpe muy duro, que inclusive uno pensó, bueno, este es el momento de Fulton, pasó la parte más brava. No, en el séptimo episodio, cuando recibió aquella mano, que le golpeó por allí, por abajo de la oreja, pero que realmente fue muy potente, reaccionó de la manera que siempre reacciona Naoya Inoue. Cuando lo golpean, él sale a devolver por triple secuencia de golpeo lo que recibió y también dominó ese asalto. Había controlado, había ganado todos los episodios, hasta el séptimo, en el octavo salió a rematar y consiguió rematar como siempre lo logra Naoya Inoue. Conecta un golpe, si lastima, va a rematar. Más que rematar, va a destruir. En ese aspecto no tiene piedad, va a rematar y tiene mucha capacidad para finalizar, para cerrar sus peleas de la manera más violenta posible. Ganó por knockout, había muchos pronósticos en general, la mayoría consideraba que Stephen Fulton lo iba a llevar a la distancia y que Naoya Inoue iba a ganar en las tarjetas. Al final ganó como gana siempre, ganó por knockout, hizo historia y quedó listo para seguirlo haciendo. Me llama mucho la atención el tamaño, la diferencia que hubo de tamaño, que a la hora de la pelea no se notaba porque la extensión de brazo de Stephen Fulton digamos que era contrarrestado, compensaba la velocidad. Es una velocidad indescriptible que él tiene cuando conecta el jab y cuando detrás del jab lanza ese derechazo fulminante que siempre golpea y llega a las partes blandas o allí en la zona alta de su rival, impactando de manera muy dura, muy fuerte y siempre conmoviendo, lo que se traduce después en lastimar a sus rivales. Notamos por momentos a un Fulton que estaba, al principio lo había asustado, después como que se animó. Cuando pasó los primeros asaltos también yo les había vaticinado que eso podía suceder y los primeros episodios iba a haber abrumado y realmente lo vimos correr por laterales, amarrar. Muy buen trabajo, también hay que destacarlo, del referee Afú, el panameño, realmente ni se vio y controló la pelea exactamente. Impidió algunas marrullerías de Fulton, como cuando entró con la cabeza por delante, hizo un gran trabajo realmente y hay que destacarlo. En términos de la victoria de Naoya y Nowe, ¿qué significa? Significa mucho para el boxeo. Yo creo que tendría que llegar ya al primer lugar de libra por libra. No creo que lo superen ahora Crawford y Spence en su pelea, pero hay que esperar lo que sucede el próximo sábado. Creo que hizo los suficientes méritos para llegar a libra por libra y al mismo tiempo se supone que va a ir a buscar la unificación contra Marlon Tapales para completar, tener sobre sí todos los cintos de la 122 libras y esa expectativa de que suba o no suba la 126, como les decía, se va a comenzar a hablar mucho después de esta pelea, si suba a 126 para encontrarse con Robaysi Ramírez. Eso en cuanto a Naoya y Nowe, hoy voy a tener un nuevo video de análisis en frío sobre lo que sucedió y lo que podemos esperar de Naoya y Nowe, pero quería acercarles mi primera reacción, mi primer comentario a una pelea que, repito, es histórica por lo que significa hoy Naoya y Nowe. Robaysi Ramírez ganó, ganó realmente, destruyó, le pasó por arriba a Chimizo, el japonés. Un hombre fuerte, un hombre duro, que resiste castigo, pero que ya mostraba muy temprano allí en el banco, daba pena porque realmente mostraba los golpes que había recibido, de un Robaysi Ramírez que no salió a liquidar temprano la pelea. Si hubiera querido liquidarla temprano, yo creo que lo noquea en el primero o el segundo episodio. No apuró, fue de menos a más y aprovechó a desplegar todo su arsenal y que realmente es muy variado. Golpes con las dos manos, golpes desde ángulos, en velocidad, entrando, saliendo. Ofreció un verdadero concierto, una verdadera clínica boxística, pero hay que tener en cuenta también que el rival se lo permitía, se permitía hacer eso Robaysi Ramírez, al cual nadie le niega la calidad. Pero hay que aclarar que delante de él tuvo un rival que desde mi punto de vista no estaba en condiciones de enfrentar a un hombre con la calidad y el talento boxístico de Robaysi Ramírez. Como sea, ganó, ganó bien, arrasó a su rival y quedó listo para grandes cosas. Ojalá que esas grandes cosas sean lo que nosotros suponemos que va a suceder, que va a enfrentar al Venado López y consigue vencer a Joed González. Esa pelea, yo ya les dije, que es una pelea muy complicada para el Venado. Puede haber una gran sorpresa, Joed González le va a dar una pelea, realmente un verdadero peleón y hasta le puede ganar. En su momento lo vamos a analizar, esa pelea va a ser ahora el 15 de septiembre, pero si el Venado gana o si gana Joed, el ganador de esa pelea va a ir contra Robaysi Ramírez. Si Robaysi consigue las dos fajas, que en este momento uno tiene que creer que lo puede hacer, ni que hablar que primero se convierte en la nueva cara del boxeo cubano, del nuevo boxeo cubano, en la cara del boxeo cubano, por su calidad, por lo que significa y por la personalidad boxística que está demostrando. Y al mismo tiempo queda abierto a subir a 130 a una gran pelea contra Rey Vargas, por ejemplo, o de lo contrario contra Josh Warrington o contra el propio Leigh Wood, o quien sabe, espera una subida de Naoya Inoue a 126, porque lo van a empujar, van a tratar, van a hacer un coro mundial para que Naoya Inoue intente también hacer historia en 126 libras. Todo puede pasar a partir de esta pelea que cumplió los pronósticos, que cumplió con las expectativas y los dos que ganaron, ganaron dentro de lo que se preveía iba a suceder. No hay más costuras entonces para ninguno de los dos, no importó que faltara la bandera y el himno cubano. En realidad en el boxeo no se necesitan esas cosas, ojalá que los quiten y se terminan esos dramas, porque en definitiva los boxeadores se representan a sí mismos y al boxeo, a la escuela boxística de ellos, no importa que vivan en Cuba o en Estados Unidos. Un tema para hablar mucho, pero que en definitiva los organismos deberían bajar a tierra y evitar todo este tipo de sinsabores que provoca ese ataque a los nacionalismos, que le hace mucho daño al boxeo, muchas veces también le hace daño a las carreras, entre los pugilistas exitosos, como es el caso de Robaisi Ramírez. En el caso entonces de Naoya Inoue, dio un verdadero festival, dejó felices a todos y ojalá que también con él se terminen ahora todas las dudas que existían sobre su calidad, porque realmente esta vez venció al mejor rival que podía vencer, el invicto Stephen Fulton, que dejó allí sus dos cinturones y el monstruo japonés dispuesto a seguir haciendo historia. Recuerden más tarde voy a regresar con otro video, más amplio, analizando en frío lo que sucedió en esta mañana, en esta zona del mundo, en Japón, y sobre todo lo que viene a continuación para Robaisi Ramírez y para Naoya Inoue.